La Palabra Diaria Martes 20 de Agosto del 2024 De la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor, hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste, Soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses, en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna. Acumulaste tesoros de oro y plata con tu gran habilidad para el comercio, y te acertaste en tu fortuna y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por eso, así dice el Señor Dios, Por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre los pueblos. Desembainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos, ¿Soy un Dios? ¿Serás un hombre y no un Dios? En mano de los que te apuñalen morirás con muerte de incircunciso, a manos de gentes extrañas, porque lo he dicho yo, oráculo del Señor. Palabra de Dios Yo doy la muerte y la vida. Me dije, los aniquilaría y borraría su memoria entre los hombres, si no temiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. No sea que digan, nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien ha hecho todo esto, porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. Yo doy la muerte y la vida. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y le dijo, Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad os digo, Cuando llegue la renovación el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, También vosotros, los que me habéis seguido, Os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, Padre o madre, hijos o tierras, Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor Es muy humano pensar en el resultado de los esfuerzos que hacemos en la vida. Por eso el Señor nos brinda la posibilidad de darnos el tiempo y el espacio para cuestionarnos y discernir. La respuesta no solo será un buen deseo, sino un compromiso de esperanza. Qué oportunas las palabras de este pensador. Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, Sino la certeza de que algo tiene un sentido, independientemente de cómo resulta.